¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. En este momento me está sosteniendo la cámara Leandro Belvedere, que se ganó hoy su parche oficial del T6C por un cuentazo que terminamos juntos, hoy estamos haciendo una maratón, seis horas de laburo, bárbaro. Y aparece una posibilidad narrativa, me dice, mira, ¿qué puedo hacer con esto? Yo creo que va más para adelante. El cuento, como sabemos, va para adentro, la novela va para adelante. El cuento es centrípeto, todo va llevando hacia adentro, en cambio la novela es centrífuga, bien va para afuera. Leo el material y efectivamente le digo, Leandro, tenías razón. Esa situación narrativa que tenés va a pie para una serie de capítulos, aparecen personajes nuevos, un montón de razones, y les digo el argumento. Simplemente sepan que, al aparecer nuevos personajes de incidencia, la cosa efectivamente no va para adentro, sino va para afuera, como pasa en toda novela. Y él me decía, ¿qué me conviene más? Porque él me dice, yo hago una especie de lista de las cosas que pueden ir sucediendo y desarrollar ahí adentro, y le recordé un programa que le recuerdo también a ustedes, que se titula del canal nuestro, Stephen King y la libertad creadora, donde yo analizo algunos tramos del libro de Stephen King mientras escribo, en donde habla de la diferencia que hay entre hacer toda la escaleta, todo preparado previamente, cosa que honestamente yo no discuto, porque cada uno se conoce y sirve. Bárbaro. Y la otra posibilidad que dice Stephen King, que es la que le gusta a él y me gusta a mí, sentarme frente a la novela sin saber para dónde voy. En algún momento los personajes me lo van a decir por su cuenta. Bárbaro. Bárbaro. Pero recordando una cosa, una anécdota, algo que me dijo Leandro, me recordó esta anécdota que les voy a contar a ustedes ahora. Leandro me dice, vos es que me da la impresión de que yo escribo y que ya está agotado el material ahí, el resumen para después desarrollar. Bueno, eso es un poco lo que pasa cuando uno trabaja con la escaleta diciendo primero viene la señora, después viene el señor, después la señora se muere, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque pensar las cosas de esa manera te quita vapor. Se lo digo a Leandro, me lo digo a mí mismo y se lo digo a todos ustedes. Te quita presión en la olla. Ese es el tema. ¿Cuál es la anécdota? Ricardo Celarayán, un gran poeta argentino, tal vez uno de los mejores puestas argentinos del siglo XX. Fuimos muy pero muy amigos, ya no está con nosotros. Y en un momento Ricardo me cuenta cuando, yo prácticamente lo tuve como formador a él, ¿no? Una formación informal. Ricardo me dice, vos es que un día fui a lo de un amigo y me dice, mira te voy a mostrar mi novela, ¿no? Y Ricardo me dice, yo esperaba que viniera con el manuscrito, ¿no? La novela. Este hombre se vino con un rollito, con un rollo esos de cartulina, ¿no? Que desplegó en la mesa, me contaba Celarayán, ¿no? Despliega en la mesa eso y tenía todos flechas cruzadas con personajes aquí, este después se cruza con este, este con el demás allá, ta, 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 ta. Yo prefiero honestamente que me deslumbre mi propia historia. No tengo ni idea y los personajes van haciendo de la suya. Como dice Stephen King en eso estoy de acuerdo, hay que agarrarlos de la mano pero no demasiado fuerte. Ricardo me dice, lo que ya estarán sospechando ustedes, qué pasó con esa novela. Nunca fue escrita, muchachos. Nunca fue escrita. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no tenía más nada que escribir, ya no había nada más que escribir ahí. Los cuentos que yo he planificado en mi carrera, planificado, ¿eh? Donde va esto, después lo otro y más allá. Antes de la escritura nunca lo pude escribir. ¿Por qué? Porque parece como que ya hay una sensación estética cubierta, un placer estético ya cubierto. Ya está la historia, ya la hemos contado, la hemos dibujado en un plano, por ejemplo, en un rollito. La hemos pensado en nuestra cabeza, ya está, punto. No hay misterio, no hay entretenimiento en la escritura, no hay placer. Así que tengan en cuenta eso. No les digo que no hagan lo de la escaleta. Háganlo si les viene bien. Pero, ¿qué pasa si nos dejamos vivir la novela? Que la novela nos vaya ganando ella sola. Eso es lo que le propongo a Leandro, que ya me está dando esta mano bárbara, haciéndome de cameraman. Y ustedes también. Piénsenlo. Van a ver que van a salir muy, pero muy airosos del problema. Muchachos, sigan compartiendo nuestro canal. Suscríbanse, los que no están suscriptos. Así que esto les hace bien. Compártanlo, comenten y pongan like si les gusta lo que han visto. Gracias por todo y hasta luego.